Jaguares y pumas se han convertido en los inesperados aliados de los ganaderos en Costa Rica. En Costa Rica, el conflicto entre ganaderos y félidos generaba la cacería ilegal de jaguares y pumas. Se calcula que las incursiones de estos animales en las fincas dejaban pérdidas que alcanzaban alrededor de mil dólares por una cabeza de ganado. Sin embargo, esta situación dio un giro en 2013 con la llegada de la Unidad de Atención de Conflictos con Felinos, un proyecto colaborativo entre la ONG Pantera y las autoridades ambientales costarricenses. Desde 2013 y hasta julio de este año, su sistema de información ha registrado 507 denuncias de depredación. Estos datos fueron cruciales para identificar las principales zonas ocupadas por estos félidos y diseñar programas de intervención. La iniciativa implementa tecnologías avanzadas y políticas de mejoramiento productivo en las fincas. La principal intervención del proyecto consiste en la instalación de cercas eléctricas de cuatro cables para disuadir a los jaguares y pumas de entrar en los pastizales. Así, han logrado reducir los ataques hasta en un 95% y transformar la percepción de los ganaderos sobre estas especies.